No llegué Te dieron una paliza Regresa a la base Estás avanzando Nueva zona segura localizada Refiénsela Refiénsela Viene señuelo lista Uy, uy Oh, madre Oh, güey, me voy a quedar sin balas Luego llegaron los dos, güey Ay, ya es el equipo completo Sí, güey Digo que vienen otros putos chismosos Tengo que controlar esa pinche sensibilidad Tengo que controlar esa pinche sensibilidad Todavía no te acostumbras Todavía no, güey Todavía no, güey Ahora vamos a echarle A ver si no se laguea Uy, güey Buena Doble gasolina del perro Tenemos una entrega de armamento Y aquí también tengo gente, güey Y son los de antes, güey Están aquí arriba, vale la madre Sí, güey, ya estoy Quieres lo tanto Cabrón Ponte a placas, güey Ponte a placas, güey Ponte a placas, güey Ponte a placas, güey Ah, a ver Ah, ya vale No, si Ah Jejeje Ah mames Tu perro Y no, no se van a dar de puntas los objetos A ver, a mí me dieron en total 29 puntos Buenos SR-81 Ugo buscando Buscando Buscando, hijo de puta 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 Bueno, ahorita voy a cenar, o sol Ay, qué rico, güey Me aguardas un poquito, ¿no? Sí, güey Hola, Lupita Bienvenida a esa Lupita Esa, esa Lupita Qué es la que quiere Lupita No sé Qué es la que quiere Follar Y duro Ah, déjenme matar Ujo, no sean culo Ah, como dicen Déjenme follar duro Me alegro Estoy contrarian el muro Me alegro Contra el muro ¿Qué es el despliegue? 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 ¡Ahhh! ¡Hijo de su puta madre! ¡Tiene que tener una buena esta! ¡Exilio! ¡Hijo de puta! wey, wey, wey